PL Conseguidores Insano, uff, ¿eres insano? Fua, este pavo es tope de insano, tío ¡Eh! ¡Me tiene bailando! ¡Me tiene bailando! Vale, le doy rai, pero que nadie le haga spoiler, que nadie le haga spoiler ¡Que me tiene bailando en el directo! Hermano, que acabo de ver Sí, que nada, gente, nos vemos, gracias por apoyarme Me lo he pasado muy, muy, muy bien en este directo Os quiero mucho, tengan un buen fin de semana Y nos vemos Chao, chao, mi gente ¡Nos ha vuelto! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pero qué, pero qué, pero no! ¡Tribor, no! ¡Tribor, no! ¡Tribor, no! ¡Tribor, no! ¡No, no juego más! ¡No juego más, huevón! ¡No juego más! ¡Tribor, huevón! ¡Tribor, hermano! ¡No, pero qué hace, qué hace, qué hace! ¡Me estás doliendo! ¡No, se me quita el mal! ¡Qué hace, qué hace, Trivor! ¿Tanto te van a encantar los fines? ¡No! ¡Qué bonito! ¡Pero ahí están... ¡Me están botteando! ¡Ahí están botteando, huevón! ¡Me están botteando! ¡Están botteando! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Ahorita me escuchamos, huevón! ¡Estoy escuchando una porona, huevón! ¡No, me están jodiendo! ¡Me están jodiendo! ¡He perdido la partida, huevón! ¡Me he perdido la partida! ¡Vos, ya, huevón! ¡Está, huevón! ¡Está, huevón! ¡Está, huevón! Un momento, un momento Voy a mutear para agradecer Gracias Trevor Por el pase de batalla Muchas gracias Trevor por la raid hermanito Te quiero muchísimo Te felicito que te vaya también en el stream Ahora si pueden spamear Ya lo puse otra vez en las alertas Pueden seguir spameando Uy pero voy a poner más hermano Si la gente quiere que ponga más trevors En la pantalla que me están canjeando Yo te pongo más trevors papu Si la gente quiere que te ponga más trevors Yo te pongo más trevors pa Pero están viendo los trevors que tengo bailando Trevors aléjate de mi weón Me está bailando en la cara Un poco más me pone la chorra No 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 me encantan los penes Poné todo lleno de trevors Y te doy 500 bits listo Voy Se vendía tan rápido No pero no se ve el gameplay ahora weón Ya sé que soy malo Pero tampoco es para que digan Que no me tengan que ver jugar weón Tampoco es para que no me quieran ver jugar Loco Oh my god Tampoco es para que no me quieran ver jugar